Ya no teneré tu amor, se ha perdido la cuenta, por andar de gira en mi corazón. La cooperadora de la escuela está organizando la Peña del Pringle, que es un evento que veníamos haciendo hace varios años, antes de la pandemia. Este año con la presencia de Cristian Herrera y otros artistas, como lo son los del Oeste, Sin Límites, Templo Norteño, y la presencia de varias academias de acá de la localidad. Bueno, recordemos el día, el horario. La Peña es para este sábado, 18 de mayo, comenzamos a las 21.30 horas. El costo de la entrada es 7.000 pesos y la pueden adquirir en impacto musical o acá frente al salón municipal en la pollería del Camino Shell. Recordemos que el evento busca compartir un momento en familia, con amigos, cuál va a ser la disponibilidad de espacio o los servicios. Bueno, nosotros, bueno, va a haber mesas y sillas para todos, y el bufé está a cargo de la cooperadora, locros, empanadas, choripán, bueno, la mesa dulce a cargo de los chicos de sexto grado, y el objetivo es llegar a dar fondos para este proyecto que empezamos el año pasado, de techar el espacio deportivo para los chicos. ¿Es el primer aporte que van a tener, digo, de un evento para sacar estos fondos o ya vienen trabajando con dinero que tienen ahorrado? El año pasado, o sea, este año empezamos con el tema del convenio con las academias que participaron en el festival, que eso nos posibilitó comprar tres cabriadas que tienen un costo cada una de dos millones de pesos. Bueno, son siete las cabriadas que necesitamos para empezar a pensar en las chapas. Así que, bueno, el objetivo es ir cubriendo así como en plazos este proyecto. ¡Hasta siempre, familia querida, muchas gracias por sus energías bonitas! ¡Quiero la palma, la palma, la palma! ¡idé, vieja, 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 vieja. ¡Vflué, vieja, 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 vieja! ¡Gracias!